Bienvenidos mis queridos inventores, estamos aquí una vez más, una oportunidad más de poderle decir gracias señor por este maravilloso día, vamos a estar trabajando algo riquísimo, algo que yo sé que les va a gustar, que nos atrae, nos remonta a esas memorias junto a nuestra isla, pero mire, no hay que estar lejos, hay que estar muy lejos de la isla, pero no de sus sabores, así que aquí les dejó la versión mía, de eso exquisito que usted vio allá al principio, así que acompáñame, vamos a necesitar un bolsito y unas cuantas cositas, pero claro que sí, vamos rapidito a darle comienzo a esto. Música Si me visitas por primera vez en esta partita que está aquí, suscríbete y ayúdame a crecer para que pueda llegar mi video a otras personas que tal vez no lo conocen, que tal vez no saben este estilo, este asunto, vamos a estar trabajando y que de cada cosa, pues mire, esta partita que está aquí te va a llegar, te va a aparecer la receta, así que anótala, toma apuntes, pero bien importante los consejitos de aquí en adelante, ya que no todos los ingredientes los voy a poner ahí, sino los voy a poner en la marcha, si me preguntan cuáles son las cantidades, es importante que usted mire, vea nuestro video del principio hasta el final, para que también pueda ser testigo de los resultados y no le cuente nadie, así que acompáñame, lápiz y papel, que ahora sí, vamos entonces, mano a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!